Gracias por estar aquí en otro episodio de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a analizar la diferencia entre Brock Purdy y Trevor Lawrence para este partido sin duda alguna fue día y noche en comparación de estos corebacks Brock Purdy se vio muy bien en este partido Trevor Lawrence no se vio tan bien en este partido obviamente tuvo mucho que ver la defensiva de nuestros 49 que pudo limitar no solamente la carrera sino también a Trevor Lawrence estos dos corebacks llegaban en momentos completamente diferentes Brock Purdy con muchísimas preguntas con muchísimas dudas y Trevor Lawrence por el otro lado como uno de los corebacks jóvenes en la NFL uno de los mejores coreback jóvenes en toda la NFL Brock Purdy de tres derrotas consecutivas Trevor Lawrence con cinco victorias consecutivas es decir día y noche también para estos corebacks sin embargo Brock Purdy en este partido se vio muy bien muchos ya están hablando de la posibilidad de llamar a Brock Purdy un coreback de élite cuando en relación a Trevor Lawrence bueno hay muchos analistas que estuvieron decepcionados por la actuación de Lawrence ahora vamos a hablar de un dato sumamente importante no no solamente hablando de las estadísticas sino de los tres pases de anotación que tuvo Brock Purdy que fueron en jugadas rotas fue la habilidad de Brock Purdy de extender la jugada tener los ojos en el campo de juego encontrar su objetivo y obviamente completar el pase en el caso del pase de anotación a Brandon Ayuk que muchos lo han criticado en el caso del pase de anotación a Brandon Ayuk que muchos lo han criticado sabemos que un coreback nunca 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 debe de tirar el balón de forma diagonal del lado opuesto del campo de juego en este caso Brock Purdy sale en escape al lado izquierdo y tira el balón al centro del campo lo primero que te enseñan como corebag es nunca hacer ese tipo de jugadas y bueno ese pase fue sumamente peligroso pudo haber sido interceptado, pudo haber sido bateado sin embargo de alguna forma encontró las manos de Brandon Ayuk y se convirtió en un gran pase de anotación seguramente Kyle Shanahan va a hablar con Brock Purdy y le va a decir que no haga ese tipo de jugadas de nueva cuenta ahora anteriormente Brock Purdy había hablado de su agresividad al momento de tirar los pases en la zona roja creo que eso demuestra que Brock Purdy es un jugador que arriesga el balón pero también tiene buenos resultados y bueno hay un punto sumamente interesante que hacen algunos analistas en relación a este pase es que si este pase hubiese sido tirado por algún corebag como Patrick Mahomes, como Joe Burrow, como Josh Allen todos estuviesen hablando de que es uno de los mejores pases de anotación que han visto en esta temporada hay que darle crédito a Brock Purdy en esta situación que de nueva cuenta extendió la jugada, pudo encontrar a su receptor y puso el balón donde nadie lo pudo haber atrapado excepto Brandon Ayuk gran gran jugada de Brock Purdy ahora el segundo pase de anotación a George Kittle creo que es una de las mejores jugadas que he visto en los últimos años de cualquier corebag de nuestros 49 gran gran jugada la bolsa de protección prácticamente estaba colapsada incluso el brazo no completó el tiro completo el pase, el movimiento completo para hacer el pase y aún así lo puso en las manos de George Kittle para el pase de anotación más largo en la carrera de Brock Purdy 66 yardas pase de anotación a George Kittle ahora el otro pase de anotación a Carl Jushek increíble también sale en escape Brock Purdy y comienza a dirigir el tráfico hace movimientos, hace señas confunde a los defensivos y Carl Jushek se encuentra solo en la zona de anotación gran gran jugada de Brock Purdy hay que darle el crédito a quien se merece y en esta situación Brock Purdy sin duda alguna pudo extender las jugadas incluso en el pase de anotación a George Kittle hace una finta hace un pump como se le conoce tratando de generar más tiempo para que George Kittle esté en posición de recibir el balón gran 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 actuación de Brock Purdy ahora en el caso de Lawrence bueno tuvo muchísimas dificultades no tuvo el tiempo la línea defensiva constantemente puso presión sobre Trevor Lawrence ahora un dato sumamente importante que Carl Shanahan debe de entender es si bien que efectivamente el coreback debe de seguir el sistema el sistema de Carl Shanahan es de jugadas consecutivas es por eso si en primera oportunidad tenemos una falta la mayoría de las veces esa serie ofensiva está completamente muerta sin embargo debe de dejar a Brock Purdy que extienda las jugadas que trate de arriesgar ese balón a profundidad en pases comprometidos y que tienen que entender que esos pases bueno no van a llegar a su destino en el 100% de las veces si queremos ganar si queremos tener un equipo como el de los jefes de Kansas City como el de los Bills de Buffalo bueno tenemos que tener un coreback que pueda arriesgar el balón que pueda hacer ese tipo de jugadas grandes que sin duda alguna es lo que necesitamos hasta ahorita grandes equipos hemos tenido en el pasado sin embargo la falta de tener un coreback que pueda hacer la jugada grande eso eso nos ha costado los Super Bowls y también la afición los fans debemos de entender que si queremos un coreback que pueda arriesgar el balón que pueda extender las jugadas hacer las jugadas grandes y que si de alguna forma no puede completar esos pases o si bien son interceptados debemos de tener paciencia no debemos no debemos de juzgar inmediatamente la situación la jugada el coreback y bueno hasta aquí este análisis cuál fue la diferencia entre los dos corebacks tanto de nuestros 49 como de los jaguares de Jacksonville muchísimas gracias por tu atención no olvides suscribirte comentar darnos un like y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red and Go All Niners que sí y es la que es a que humidity va lo la va